Hola, ¿qué tal? Buen fin de semana a todos. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. Por segundo año consecutivo, Guanajuato quedó fuera del calendario oficial del campeonato mundial de rally. Así lo informó el gobierno del estado a través de un comunicado en donde menciona que esto se debe a la problemática que enfrenta el sector tecnológico y del transporte a causa de la pandemia, por lo que el promotor del WRC anunció que todo el continente americano queda fuera para el 2022. Además de la fecha en Guanajuato, el WRC tenía otras fechas por recorrer en Argentina y Chile, mismas que también serán suspendidas. A partir del próximo 18 de octubre y al menos hasta el día 24, el semáforo de reactivación económica en Guanajuato avanzará a amarillo después de haber estado en amarillo con alerta durante casi dos meses. Así lo anunciaron hoy autoridades sanitarias y de economía, quienes dijeron que esto ha sido posible gracias a una estabilización de casos positivos y a que el número de personas internadas también se ha mantenido. El semáforo amarillo implica que los aforos crezcan hasta el 75% después de haberse mantenido en un promedio del 60% desde el pasado 23 de agosto. Desde antes del amanecer, cientos de jóvenes hicieron fila en los diferentes puntos de vacunación para recibir su primera dosis contra la COVID-19. Uno de estos puntos fue el Aulet Mulza, que desde las 5 de la mañana reportó una fila de alrededor de 40 personas y para las 7, el estacionamiento habilitado tenía una fila de más de 700. Para esta jornada, hasta hoy han llegado al estado 502.200 dosis para 19 municipios, entre ellos León. Y se espera que hoy aterricen otras 300.000 para completar esquemas en esta ciudad y en Celaya. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y no te olvides de visitarnos en zonafranca.mx. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.